Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Que se sonríe, mire. Háganle tus pies. Que nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo. Lucha por la verdad. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, aunque parezcan tus pasos y tu última vida. Tú vas haciendo caminar, tú vas haciendo caminar, tú vas haciendo caminar, y otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ¡Gracias! Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse va No niegues nunca tu mano Al que contigo está Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Y otros lo seguirán Y otros lo seguirán Ven con nosotros al caminar Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven Gracias por ver el video